2 de diciembre es la fecha, para el gran aniversario de las inmortales, 11 años del concepto más bailable de México, las inmortales de Tomás Valdés, será en eventos Villarreal, Calle Suazo a Guadalupe Centro, grupos en vivo, playeras conmemorativas, el nuevo CD de las inmortales, será de 8 a 2 de la mañana, entre boletos en eventos Villarreal y Mariscos el Pirata.